Que linda está la mañana, es que vengo a saludarte No, no, no. Feliz cumpleaños mamá, que te la pases bien, te quiero mucho, bye Feliz cumpleaños, te amo, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, te amo, feliz cumpleaños, te amo, feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 Es que vengo a saludarte tenemos todos un gusto y placer de felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las niones y la pila del bautismo y señores ya viene amaneciendo Y a la luz del día anunció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y a la luz del día anunció, levántate de mañana.